¡Hey! Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo soy Tony y nada. Si eres nueva, no olvides suscribirte ya que subo video todos los días. Ojo que ya te puedes unir a mi canal siendo miembro para poder tener acceso a varios videos que tengo disponibles solamente para ustedes. Ojo que también estoy subiendo ya video todos los días para miembros, así que sin nada más que decir, espero que se les estén pasando súper bien y vámonos al video. Bueno, hola mi amor, ¿qué pasó? ¿Quieres hablar conmigo? Claro, ¿acerca de qué o qué? Porque te veo un poquito eufórica, ¿te algo te pasó o qué? ¿Entonces? Ok, ok, está bien. Ya voy, no seas tan apresurada. Siempre que me empiezas a hablar así un poquito apresurada es porque algo te llegó a la cabeza y no me digas que no, así que... Está bien. ¿Quieres que vaya a tu casa? Ah, ¿por qué no? Ok, 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 está bien. Entonces, ¿dónde quieres que nos veamos? Ok. Está bien. ¿En el café de la esquina? Sí, voy para allá, llego en unos 15 minutos. Vale, te amo. Ok, ok, me apresuro. Está bien, no te preocupes. Ya voy para allá. Igual y tengo mucha curiosidad en lo que tienes que decirme. Ya voy para allá, te amo. En serio, mucho, mucho. Ok. Llegué lo más pronto posible, así que... Dime qué pasó. Ok, me siento. ¿Qué pasó? Sí, sí me acuerdo que hablamos de nuestro futuro o hablamos de... No sé, de algún día estar juntos, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que yo quiero. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué? ¿Cómo? Pero, o sea, ya, o sea, ya quieres tener un... Pero no se te hace algo muy apresurado, o sea, tenemos toda la vida por delante. Claro que en algún día, pues, va a tener que pasar, pero es en serio, o sea, ya, ya. ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? Ah, pues, sí, yo sé que son muy bonitos los niños, o sea, yo también los veo y me gusta, o sea, pero... No sé, no eras así de repente, o sea, ¿qué fue lo que te pasó? O, ¿quién te aconsejó? ¿Estás segura de que nadie te aconsejó? Mira, tú no eres de tomar decisiones así a la ligera, y menos una decisión así tan importante, ¿ok? Así que, dime, ¿qué pasó? Pues, o sea, sí, yo sé que desde, no sé, desde que te conozco te han gustado bastante los niños. Las niñas también, o sea, los babies, pero... Jamás te habías puesto así tan eufórica con el hecho de querer tener un baby, ya. O sea, acabamos de terminar la universidad. Tú incluso estás que, no sé qué estás pasando que quieres entrar, no sé a dónde trabajar. Igual yo estoy buscando trabajo, así que, en este momento, no podemos, amor. No porque no quiera, claro que quiero, obviamente quiero un baby, quiero... Quiero lo mejor para mi, no sé, futuro bebé, pero... Por eso mismo es que tenemos que esperar un poco. Para, pues, tener todo lo necesario para cuando él esté aquí, ¿sí me explico? Oye, no te pongas triste, no te pongas triste, solamente, pues, tómalo así como que... Vamos a alargarlo un poquito, ¿va? Es obvio que no es un no, o sea, sí quiero, pero vamos a... Mira... Es que, no sé, se me hace una decisión muy apresurada, o sea, tenemos que planear todo, tenemos que, pues, no sé, tener todo preparado. Es que, no sé, sinceramente me dejaste en shop, o sea, me dejaste pensando... ¿Cómo así? Mami, sabes que te amo demasiado, ¿ok? Eres lo mejor que me ha pasado, contigo obviamente quiero vivir toda mi vida a tu lado. Y aunque me haya salido un verso sin esfuerzo, no te creas, pero... O sea, eres la niña más hermosa que existe, eres la personita más cool que conozco. Y obviamente que quiero tener una familia contigo, claro que sí. Sería un tonto al decir que no. Pero, sabes de antemano que no estamos completamente preparados para, pues, una responsabilidad así, porque obviamente es una responsabilidad, no creas que nomás es tenerlo. Entonces, si lo sabes, sabes exactamente todo lo que lleva, o todo lo que conlleva tener un baby. ¿Sí? Tenemos que comprarle... Incluso cuando son bebés es súper difícil porque tenemos que comprarle muchas cosas que de verdad necesita. Tenemos que tener mucho tiempo para él. Y... Pues, sí, o sea, yo sé que gano, pues, bastante con mis videos de YouTube y así, pero... Igual, mira, déjame trabajar un poco, encontrar trabajo, trabajar un poco. Y con los ingresos que tengo, pues, vamos haciéndonos de cosas. Compramos cositas para el baby. Compramos, no sé, cosas que obviamente no sean, pues, de género. ¿Sí me explico? Para no saber si es hombre o si es mujer. Además, ya habíamos platicado que nos gustaría tener una revelación de género al final, ¿no? Del embarazo. Y eso me gustaría bastante, no sé. Así que, por favor, vamos a planear todo bien. No nos vayamos todo a la ligera porque sí está muy difícil. Y, pues, ya cuando estemos completamente listos, Ahora sí ya hacemos la tarea todos los días. Bueno, ya hacemos la tarea todos los días, pero... Obviamente, ahora sí ya queriendo tener un baby. ¿Te parece bien la idea o qué piensas? Mira, la verdad es que yo te amo mucho, nena. De verdad, quiero que entiendas eso. Y que sí quiero tener un bebé contigo. Claro que sí. Sí, pero en este momento... Ah, pues, en sí no sé cuánto tiempo tendría que pasar para estar listos. Mira, no solamente hablo listos de económicamente, Ni materialmente, también psicológicamente, ¿ok? Mira, yo sé que con eso de que tú cuidas a tu hermano pequeño, pues, Ya más o menos entiendes cómo está esto de ser papi, ¿no? Así que, imagínate eso, pero 10 veces más. Porque nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de todo. Así que, mira, pronto vamos a saber cuándo sea el tiempo correcto, ¿ok? Cuando digamos que es el momento, pues, va a ser el momento. Pero, este no es el momento, ¿ok? Te amo mucho. Solo esperemos un poco, un poco, te lo prometo. De verdad. Claro que te amo. No, no te voy a dejar por nadie más. Que no, no, ¿por qué? ¿Piensas que por eso te estoy diciendo que no al baby? No, o sea, no te estoy diciendo que no. Te estoy diciendo que nos esperemos un poco nada más, ¿ok? Nos esperamos un poco. Y, pues, que todo salga bien. Te prometo que voy a poner empeño en que... A hacer más rápido esto, ¿ok? Porque, la verdad, yo también quiero. ¿Tú crees que no quiero tener un baby con tus ojitos? O con tu cabello. O con tus labios. Mami, eres hermosa. Te juro que eres una diosa. O sea, no me pude haber, no sé, pues, enamorado de otra chica. O sea, tú eres la chica más hermosa que existe. Así que, solo quiero que comprendas eso, ¿ok? Vamos a esperar un poco y te prometo que todo va a estar bien. ¿Va? Te amo demasiado. Una línea hermosa. Me pude haber, no me pude! No me pude.